de la zona 12 de Vía Nueva, Vía Un joven de 12 años llegó acompañado de su madre indicando que había sufrido quemaduras debido a que le cayó agua caliente y pues de inmediato técnicos de urgencias médicas le brindan soporte vital avanzado y lo trasladan hacia la emergencia del hospital Roosevelt según indicó la señora Yajara de Los Ángeles de 45 años de edad su hijo de 12 estaba disponiéndose a desayunar cuando le sucedió lo antes mencionado Gracias por ver el video